Desde el barrio Las Brisas del Oriente hacen el llamado a entes competentes por la problemática que registran con un manjol que afecta a 20 familias habitantes de este barrio. El colapso de la alcantarilla genera esta situación. Entonces las aguas residuales están saliendo hacia la calle y como usted puede ver, ahí hay canchas de microfútbol y todo, y del parque donde los niños y los ancianos y todas las personas salimos a recrearnos y hay frinte de casas y todo, y esos olores son bastante fuertes. Aguas de la alcantarilla se le ha dado a conocer ya por dos ocasiones. En una ocasión, hace como un mes vino y obsucionó una cierta parte y medio destaparon, pero no destaparon totalmente todo. Ahora, en estos días anteriores, hace tres días aproximadamente le mandó de nuevo el anuncio de eso y se ha visitado Aguas de la Cármica y no han solucionado nada, nada de la temática de esos desbordamientos de aguas residuales. A pesar de los llamados erradicados exponiendo la situación, aún no han sido atendidos. Eso es lo que podemos nosotros acá, a nuestra manera de ver, conclusión, sacar. ¿Por qué causa? Porque a una de las alcantarillas que pudimos abrir, usted entenderá que es bastante duro, vimos unos materiales que ellos, cuando hicieron pavimentación, colocan en la mitad de las bocatomas de las alcantarillas para después hacer las tapas y en lugar de haberlas botado o sacado, al parecer, ¿no?, las dejaron caer en el alcantarillado. ¿Qué tal eso? Al parecer, porque no podemos, o sea, y realmente ya eso fue después de que pavimentaron, ahora en estos días que ya entregaron, vemos que está todo eso botando desde el agua totalmente. Una urgente respuesta a su situación piden estas familias del barrio Brisas del Oriente para lograr superar esa difícil problemática que aseguran los tiene viviendo con malos olores. Gracias. Gracias.